¿Pues ya escuchaste al doctor, Chavo? Ni vitaminas, ni reposo, ni que ocho cuartos. La única que está rota por dentro soy yo. Y eso es culpa del cabotejo, se vele ese cabotejo así. No digas eso, ¿eh? Mi amor, nos tenemos que tranquilizar, no podemos estar angustiados. Eso solo le hace mal al bebé y él no tiene por... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, eh? El desembarazo faltan 18 semanas. ¿Qué significa esto, Salvador? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Pepito? Pepito está vivo, ¿verdad? No, contéstame, Pepito está vivo, ¿verdad? Pepito, Rosario, ¿cómo crees que va a estar vivo? Yo voy a matar a ese cabotejo en mis propias manos. Si alguien anda de chistosito, déjese caer, perros. Muchos huevos van a andar haciendo bromas. Madre. Hermana, tienes que estar tranquila, porque en una de esas sí pierdes al chamaco. Tranquila, tranquila, tú no estás entendiendo. A ver, no nada más estoy en peligro yo y mi chamaco, pero también tú y Juan Pablo y todos aquí estamos en peligro. Tú no estás entendiendo lo que está pasando. Vengo a terminar de hablar con mis contactos. ¿A quién se le ocurre hacerme una broma así? Estoy checando todas las cámaras de seguridad hasta encontrar al chistosito y partirle a su madre. Chistosito, chistosito. A ver, es que ustedes me tachan de loca. No entienden, eres el fantasma de Pepito que no me deja en paz. Y me está jodiendo porque no quiere que mi bebé nazca. A ver, Rosario, ya estuvo bueno. Los fantasmas no mandan cartas. Lo que pasa es que alguien sabe eso y te quiere asustar, por eso dejó esa carta. Todos sabemos que Chava mató a ese hombre, ¿no? Ay, Chava, ¿ya te sientes mejor? ¿Cómo quieres que me sienta mejor, cabrón? Tú sabes cómo me pone el tema de Pepito. Tú sabes lo delicado que es y es confidencial. ¿Quién chingado sabría lo que pasó entre él y yo para mandarme esta foto, para hacerme esta broma, eh? ¿Y no crees que pudo haber sido una trampa de Mario Casas o de Liño Amaro? ¿O del mismo Pepito? Ay, Chava, ¿cómo crees? Si tú mismo dijiste que lo dejaste bien muerto. Ese día del banco. ¿Qué pasa, Chava? ¿Estás bien? No me siento bien, Pancho, ya me quiero ir. Estoy imaginando cosas, cabrón, pero que me agarren la taca de azúcar. ¿Qué estás imaginando? Pues el cabrón de atrás se parece a José Ángel. Pensé que lo había visto. Pero no lo creí. Pensé que estaba alucinando, que era un ataque de azúcar. Pero algo aquí no está bien. Yo le corté los huecos con mis propias manos, Bebote. Yo vi cómo se desangraba, pero jamás me aseguré de que en verdad se murió. Cuando mandé por el cuerpo, jamás lo encontraron. ¿Tú crees que en verdad este cabrón haya sobrevebido?